hola a todos y bienvenidos a un capítulo más del curso de adobe premiere tip muy sencillo para los efectos cuando al final no queremos ir cachito cachito del vídeo o utilizando las capas de ajuste he puesto de ejemplo uno de estos vídeos que estoy editando para el canal para que veáis que ya empieza a tener un poco más de complejidad la línea de tiempo y se puede dar el caso de que no queramos aplicar efectos de forma individual con todos estos cachitos de clip que tenemos aquí estos son todos los cortes que he hecho de un clip original o realmente aquí como tenemos una capa de ajuste imagina que no quieres empezar a aplicar efectos porque al final aquí porque simplemente tengo una pista de vídeo pero imagínate que aquí tengo tres o cuatro clips por debajo todo lo que esté en esta capa de ajuste afecta a lo que está abajo pues imagina que por ejemplo estoy poniendo en blanco y negro todos los clips con una capa de ajuste pero en una línea en un clip en específico en una pista de vídeo quiero agregarle un desenfoque si lo aplico a la capa me lo va a aplicar a todos los clips entonces hay veces que es más fácil modificar el clip original para no hacerlo por los cachitos o hacerlo con la capa de ajuste esto es muy sencillo cuando hacemos doble clic voy a emplearlo un poquito más por ejemplo en este corte de aquí si nos vamos a controles de efectos todo lo que toqueteemos aquí en esta pantallita afectará a este corte y ahora por ejemplo si cojo este desenfoque y lo aplico a esta pista de aquí veréis que si ahora aquí lo aumentamos pero me vuelvo a ir al clip que está justo al lado no aparece ya el efecto pues en lugar de hacer esta acción y aplicarlo simplemente a este corte control z si os fijáis aquí al lado justo nos pone origen 021 es el nombre del clip donde está la captura completa del obs si me voy a origen esto está limpito esto es el clip original que hemos importado a premiere si en lugar de arrastrar el efecto a uno de los cortes oa la capa de ajuste me lo llevo directamente al clip de origen lo suelto aquí será el primer efecto y lo único de momento que tenemos aquí disponible para modificar el clip entero si yo ahora aplico un desenfoque voy a poner por ejemplo un 20 vaya al punto donde vaya de la pista lo tenemos con el desenfoque causiano en cambio este clip de aquí como es otra en otro clip de origen aquí no afecta que os parece tip muy sencillo pero que nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza cuando tenemos pistas y líneas de tiempo súper complejas en fin espero que te haya servido nos vemos en el siguiente vídeo chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto